Este es el estadio modelo Guayaquil, llamado Alberto Spencer Herrera. Es el principal escenario de la ciudad de Guayaquil. Tiene una capacidad que alberga a 47.000 espectadores. En este escenario deportivo se protagonizaron importantes eventos deportivos, como partidos de fútbol a nivel local, nacional e internacional. También aquí se presentaron importantes grupos musicales, los mismos que aún permanecen en la retina de todos. Este escenario deportivo, en la actualidad, básicamente presta ya el servicio para las disciplinas de atletismo. Y lo que se relaciona al fútbol, ya los principales elencos deportivos de la ciudad ya no hacen aquí sus encuentros, porque los ídolos del país tienen sus respectivos escenarios. Es de vez en cuando que se hace aquí la práctica balónpedia. De este lado tenemos a la tribuna. Ya los palcos ya no están. Y del lado acá, la general. Lo que vemos allá era el marcador electrónico, que se lo inauguró allá por el año 1985. Es diferente en la actualidad. Ahora es una pantalla, como observamos ahí. Y bueno, las publicidades en el escenario deportivo ya no están. Ya no están. Lo mismo el tizado de la cancha, tampoco. Esta es la pista atlética. Y este es el velódromo. En este velódromo se presentó, recuerdo alguna vez, el suicida Alan Petit. Esta era la zona del marcador central. Y como antes resaltábamos, en la zona del marcador electrónico, ahí se ubicaba la barra boca del pozo. Esperemos que algún día vuelvan nuestros elencos aquí a realizar sus encuentros, ¿no? Es una cancha apta, un estadio que no puede desaparecer, porque repetimos, ¿no? Aquí recordamos muchas cosas, vueltas olímpicas, que permanecen en la retina. Muchísimas gracias. Desde el centro mismo del Granado, del Estadio Modelo Guayaquil, hoy llamado Alberto Spencer, estamos haciendo este pequeño documental. Este estadio con capacidad para 47.000 espectadores. Aquí nosotros recordamos muchas e importantes sucesos que sucedieron aquí. Partidos inolvidables de fútbol, presentaciones de artistas y agrupaciones, en fin. Bellos momentos en los cuales uno disfrutó. Y aquí uno siguió el fanatismo.